Feliz el que atiende al desvalido El Señor lo salvará en el día adverso El Señor lo protegerá Lo hará vivir feliz en esta tierra Y no lo dejará a merced del enemigo El Señor lo confortará en el lecho de dolor Le devolverá la salud si está postrado Yo dije, Señor, apiádate de mí y cúrame Pues he pecado contra ti Mis enemigos anguran mi desgracia ¿Cuándo morirá y desaparecerá su nombre? Si unos vienen a verme Hablan fingido Guardan para sí el engaño Y al salir, afuera lo cuentan ¿Cuántos me odian? Murmuran juntos de mí Maquinan contra mí una desgracia Un mal devastador lo invade Se acostó y no volverá a levantarse Hasta mi último amigo en quien confiaba El que comía de mi pan El que comía de mi pan me ha traicionado Pero tú, Señor, apiádate de mí Restableceme que yo les daré su merecido Por esto sé que me quieres Mi enemigo no puede cantar victoria Por mi rectitud tú me sostienes Y por siempre me mantendrás ante ti Bendito sea el Señor, Dios de Israel Desde siempre y para siempre Amén, amén, amén Mi nombre es Alma Gutiérrez Bendito sea el Señor